La Fiscalía General de Justicia del Estado apelará el fallo absolutorio que un juez concedió a tres hombres acusados de cometer el homicidio de un menor de edad que atendía una tienda de abarrotes. La dependencia informó que se impugnará la resolución con la finalidad de que no quede impune el homicidio del menor que fue asesinado en mayo del 2019 cuando laboraba en una tienda ubicada en Tapeíxtles, Manzanillo. Durante el juicio, el Ministerio Público no presentó a los testigos del crimen, por lo que se investiga a quienes estuvieron a cargo de esclarecer los hechos por responsabilidad penal o administrativa en que pudieron haber incurrido.